Tenemos de nuevo datos de paro que no son buenos, pero sí son esperanzadores. Entre nosotros, en enero, el paro aumentó en 6.700 personas respecto al mes anterior hasta contabilizar un total de 174.171 parados registrados. Pero son menos que los de hace un año, 1.110 menos para ser exactos. En Navarra se incrementó en 1.675 personas y el total asciende a 53.163 desempleados. Pero también son menos que hace un año, 2.434 menos. En el conjunto del Estado ha ocurrido algo muy similar. Los parados registrados subieron en 113.000 personas hasta contabilizar algo más de 4.800.000 parados. 166.343 menos que hace un año. La esperanza se extiende también a las cotizaciones, a la seguridad social. Los cotizantes han bajado en enero. Hay 9.128 afiliados menos, pero se frena la destrucción de empleo. En Navarra la seguridad social ha perdido 2.956 afiliados. Y en el Estado 184.031 personas han dejado la seguridad social en enero. El total de adscritos son ahora 16.173.610 personas. En ambos casos también se ha frenado la pérdida de puestos de trabajo.